Enfoque Deportivo Los chilenos que son parte de la competencia de la prueba de persecución irán por la medalla de bronce. Los protagonistas son Felipe Peñalosa, Pablo Seisdedos, Héctor Quintana y Matías Arraigada. Ellos tendrán actuación en esta jornada. Cabe destacar que en el evento ya brillaron México y Canadá, consiguieron lo más alto del podio en las pruebas de velocidad por equipo en Damas en el caso de México y por parte de los canadienses en la prueba de velocidad por equipos con protagonismo de Hendoc, Rockets y Names. Ellos fueron el trío que lograron entonces llegar a lo más alto del podio. Como les decía, en la prueba de velocidad por equipos masculinos. Así que en esta jornada le deseamos gran éxito al Team Chile en búsqueda de esa presea de bronce en la prueba de persecución. Ya nos vamos dejando el ciclismo, pero no de enfoque deportivo porque seguimos con más ahora para hablar de boxeo y específicamente de Daniela Leona Asenjo, que ella prepara la pelea para defender por segunda vez su título mundial de peso super mosca. Pero antes de esta defensa y en esta preparación tendrá un combate ante la argentina Natalia Alderete. Justamente este combate está programado en Valdivia con fecha para julio, específicamente para el 8 de ese mes. Cabe destacar que su prueba por la segunda defensa de su título de peso super mosca está programada para septiembre, específicamente para el 15 de ese mes y por el momento todavía no se sabe quién será su rival. Por lo tanto, la preparación que está teniendo ahora la nacional, como les digo, será para Valdivia en lo que es la previa a su defensa del título mundial. Mucho éxito para ella. Seguimos con más de otras disciplinas y vamos a hablar de deporte paralímpico y de lo que fue la exitosa actuación de los distintos exponentes en el Parapanamericano de Bogotá realizado hace algunas semanas. Se logró una exitosa actuación. Este evento culminó el día domingo. Sin embargo, el balance emitido por parte de Sebastián Villavicenzo, presidente del Comité Paralímpico del país, indicó que fue una participación bastante exitosa, ya que se obtuvieron un total de 29 preseas, superando la marca de 2017 en Sao Paulo. Cabe destacar que en la última jornada las nadadoras Nayeli y Maitena Chamorro, Nayeli Muñoz y Maitena Chamorro destacaron en la clase C5. En cuanto a las medallas de oro, cabe destacar la del judoka Joan Herrera y lo de los paratletas David Jorquera y Montserrat Villacorta, entre otros. De todas maneras, gran actuación por parte de los distintos exponentes en el Parapanamericano de Bogotá 2023. Y ya para cerrar, nos gusta hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024, porque cada día descuenta en el calendario para este tremendo evento deportivo, el más esperado por todos los atletas a nivel mundial. Cabe destacar la reunión que tuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quienes se reunieron recientemente en París y pudieron conversar expresando que hasta ahora el avance para los Juegos va de forma adecuada, de acuerdo a un comunicado de prensa que se emitió posterior a esta reunión y a la conversación de ambas partes. Recordemos, la fecha de los Juegos está destinada entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024. Es momento de concluir, de cerrar este Enfoque Deportivo. Gracias por acompañarnos. Linda jornada y lindo día para todos. Chao, chao. Enfoque Deportivo.